Muchas gracias por la invitación a vosotras. Voy, si les parece, así sin anestesia, como tampoco tenemos tanto tiempo, a compartirles pantalla, a intentar contarles un poco lo que estamos haciendo ahorita y a dejar una media hora al menos para que podamos conversarla. Entonces, si me permiten, me confirman si están viendo una presentación PDF y si me escuchan correctamente, por favor. ¿Aló? Yo sí veo la presentación. Se ve y se oye. Estupendo. Bueno, pues Arquitectura Expandida es un colectivo basado en Bogotá. Yo soy española, llevo 12 años viviendo aquí. Cuando digo colectivo, pues somos un grupo de acción. Posiblemente cada proyecto es una colectividad nueva y creo que sería importante empezar explicando cuáles son los parámetros constantes de nuestro trabajo porque dan un poco el marco general, ¿no? En general trabajamos en periferias urbanas, periferias que son físicas y geográficas, pero que también son políticas, económicas y decisionales, sobre todo. Hay una gran asimetría en las relaciones que tienen que ver con el territorio y con la planificación urbana, ya sea de abajo, arriba y de arriba abajo. De manera que de alguna forma nuestro trabajo está vinculado a fortalecer organizaciones con el objetivo de renivelar esas relaciones de poder asimétricas, ¿no? A través de distintos repertorios de acción que creo que todos forman parte de una u otra forma de la arquitectura, el urbanismo o por lo menos de la dimensión espacial y de la ciudad. Trabajamos sobre los espacios comunes y sobre los agentes que intervienen en los espacios comunes. Son proyectos de gobernanza espacial. No trabajamos sobre la vivienda, obviamente no porque no sea importante, pero también las metodologías tradicionales de diseño participativo se han enfocado mucho como la producción social del hábitat, a la producción de vivienda y sesga mucho el perfil de las personas que participan. De manera que entendemos que existen otras formas de organizarse en el espacio de la ciudad, que está vinculado a intereses no vinculados a la vivienda, cambio climático, ecología, educación, cultura, hip hop, etc. Y nos parece importantísimo entender que ahí también tiene que haber una voz y unas relaciones de gobernanza. En ese orden de ideas trabajamos sobre todo de la mano de movimientos sociales, movimientos sociales de base, la mayoría de las veces comunitarios y arraigados profundamente a la comunidad, pero el concepto de comunidad a veces nos preocupa un poco en el orden de ideas de que es una palabra muy genérica, muy ambigua y que también puede ser muy fácilmente instrumentalizable. Los mecanismos institucionales de la participación nos llenamos la boca de comunidad a comunidad, pero muchas veces cualquier operación se puede justificar tras la comunidad casi de cualquier forma. Y de hecho los movimientos sociales muchas veces son rechazados de los espacios de participación precisamente porque ya tienen su propia agenda, porque ya tienen su propio proceso y porque muchas veces están más estudiados, de manera que son más molestos. Hay una aproximación crítica y de derechos y esto implica muchas cuestiones, pero en cualquier caso hay una relación entre lo micro y lo macro grande, es decir, aunque trabajemos a escala pequeña no nos olvidamos de analizar las cuestiones territoriales. De hecho, de alguna forma la acción a escala pequeña es la respuesta de una serie de asimetrías en una gran escala y también se asume el conflicto como un elemento que existe y que hay que tenerlo en cuenta. Y eso también nos parece que es una de las principales fallas de los mecanismos de participación que anulan las posibilidades o digamos anulan el conflicto, de manera que de alguna forma están trabajando demasiado parcialmente. Y sin duda, bueno, como decía al principio con este tema de la periferia, hay una segregación espacial clara, política decisional y también medioambiental. El estar en los bordes de la ciudad nos hace estar trabajando en contextos donde siempre hay unas relaciones ambientales complicadas. Y esto nos permite hablar a veces hasta de cambio climático o de gobernanza del cambio climático o de la gestión de riesgos, por decir algo. No pensaba profundizar en ningún proyecto específico y concreto, sino contarle una serie de tácticas y estrategias que a veces son como repertorios de acción, creemos que diversos y dentro de la disciplina, a través de varios proyectos. También me he centrado únicamente en esta presentación en proyectos en Bogotá, porque la presentación es corta y porque la verdad es que desde que ha empezado la pandemia, pues creo que casi que en todas las latitudes se ha fortalecido mucho la dimensión del barrio y para nosotros también, ¿no? Antes de esto estábamos en un periodo de trabajo muy internacional, residencia artística, etcétera, y sin perder el vínculo local en Bogotá, pero la verdad es que esto también nos ha permitido volver a activar una serie de trabajos y de redes muy interesantes. De manera que me voy a centrar en Bogotá para acotar un poco el tipo de trabajo. Son los trabajos posiblemente más activistas porque se vinculan a proyectos concretos de financiación, pero cuando no hay la financiación, como vivimos aquí, seguimos apoyándonos, ¿no? Esa red, y creo que forma parte de las características de los movimientos sociales, hay muchas redes de solidaridad y de apoyo mutuo, de manera que, bueno, les voy a ir contando, ¿no? A ragos generales nosotros trabajamos, como les decíamos, en esta aproximación interescalar de las controversias urbanas, de manera que, por ejemplo, si construimos una sala de cine comunitaria en Ciudad Bolívar, que es una de las comunas de Bogotá, de las localidades de Bogotá, con unas tasas de todo más alarmantes, también de desplazamiento por conflicto armado, pues no se hace únicamente porque se necesite la sala de cine, también porque se está reclamando el derecho a la cultura y a la cultura autogestionada, que es tan propia del contexto local. Latinoamérica tiene una cultura muy fuerte de la autogestión, muy posiblemente por el gran abandono estatal que ha habido en muchos aspectos, de manera que construir esta sala de cine no solamente es una respuesta local y puntual a poder tener un espacio para producir o para proyectar cine, sino que también se convierte en toda una reflexión y una investigación cuantitativa y cualitativa a gran escala. La sala de cine, bueno, la primera estrategia es la colectividad, por eso decía que quizás cada proyecto es una colectividad, más que nosotros como arquitectura expandida, tener un objetivo en común, y esto es bien importante, en conflictos, digamos, en contextos con un alto conflicto social, se diferencia un poco del sentido de la comunidad, pues porque la comunidad comparte algo que ya viene dado, ya sea territorio, religión, política, lo que sea, ¿no? Pero hay, digamos, unas reglas muy claras, la comunidad territorial sin duda hace parte de esta colectividad, pero no es la única, y la colectividad pues nos implica tener un objetivo en común que nos permite dejar de lado momentáneamente estas diferencias, ¿no? Hay otras estrategias que simplemente forman parte del ADN de los barrios, ¿no? Y de la autoproducción del hábitat, ¿no? Entonces, los proyectos están basados en el autotipado, en el prototipado, tanto desde la autoconstrucción como desde la perspectiva de la autogestión, es decir, también hay que prototipar no solamente los modelos físicos, y que somos capaces de hacer con los recursos que conseguimos jalar, con los recursos que nosotros tenemos como organizaciones, que tienen las organizaciones, los movimientos sociales con los que nos apoyamos, etc. También es necesario, pues, explorar, digamos, distintos prototipos organizativos que nos permitan hacerlo viable, a veces incluso jurídicos, etc. Apoyar procesos de participación existentes en vez de inventarnos proyectos de participación nuevos, que parece una obviedad, pero la realidad es que muchas veces los programas públicos parecen bastante autistas con la cantidad de movimientos sociales que existen. En este caso, Ojo al Sancocho nos llamó, normalmente nos llaman para invitarnos a participar, hay veces que no se cuadran las condiciones, hay veces que sí se cuadran. En este caso, Ojo al Sancocho es una escuela de cine comunitario que lleva casi 20 años produciendo cine con comunidades, no solamente con niños, también con personas adultas, en Ciudad Bolívar, en el marco de este colegio, que es una, esto que están viendo aquí al fondo, de color azul, que es una experiencia de educación popular muy en la herencia de Paulo Freire, etc., desde los años 80, es decir, tampoco son niños las personas que están liderando el colegio. Ojo al Sancocho es una escuela de cine comunitario dentro de otras organizaciones que también están bajo el paraguas del colegio, del colegio Cerros del Sur, que tiene, como les decía, esta escuela de cine y tiene un festival de cine comunitario con un enfoque muy fuerte en desestigmatizar y ofrecer otras visiones del territorio. Por eso creemos que también confluimos muy bien con la autoconstrucción de la potocine, ¿no? Que también entendemos que es una forma de lanzar otro mensaje y también tiene un contenido simbólico fuerte. Se trata de desarrollar, como les decía, prototipos físicos y organizativos, por eso en este momento ponía las fotos de las sillas, porque en un momento había que resolver un problema de tener algo cómodo, que uno pueda estar dos horas ahí tumbado, pero que también sea fácil de limpiar, de reponer en el caso en el que se estropease. Y bueno, así ha sido, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que como las que cosen son las señoras del barrio, pues reponerlo se convierte en algo muy fácil, etc. Estas son un poco las imágenes interiores. Este proyecto se construyó en el año 2016 y está más o menos en uso, ¿no? Desde la pandemia ha estado más o menos en uso, porque igual es un espacio bien cerrado, pero bueno, anteriormente absolutamente explotado en el uso, ¿no? Entendemos que es importante el alto contenido simbólico que pone en el espacio, de manera que si son formas y soluciones muy sencillas, soluciones técnicas y formas sencillas, finalmente funciona un poco como un faro en el territorio y hace referencia un poco a ser visto y reconocido como condición de ciudadanía. La financiación también creemos que en muchos casos, no siempre, pero que puede ser una conspiración con distintos agentes, que en ese caso también empiezan a formar parte de esa negociación urbana, cuando decía esos agentes que tienen que ver con los espacios en común. En este caso, gran parte del proyecto se financió a través de una exposición a la que nos invitaron unos curadores en el Design Museum de Londres y desde que nos invitaron ya ellos entendieron que la idea era poder apoyar un proceso que se estuviese dando en Bogotá, a pesar de que el Design Museum no financia infraestructura, pues encontramos la fisura, los vídeos que están viendo aquí en la exposición, eran producidos por la Escuela de Cine y era lo que oficialmente se estaba pagando, si bien en realidad la mayoría del presupuesto iba enfocada a la producción material de la sala de cine. Eso también nos permite renivelar las relaciones de poder con Ojo al Sancocho, con el colectivo de cine comunitario, en el sentido de que no es arquitectura expandida la que llega con todo el presupuesto y ahora hacemos, sino que la viabilización del presupuesto también depende de una serie de compromisos compartidos de alguna forma. Esta es la exposición en la que estuvimos participando en Londres en el año 2016. Otro proyecto similar y como les decía, en otra periferia de Bogotá, porque el ecosistema en Bogotá es muy diferente, Potocine es un tipo de ecosistema subserofítico seco donde se están reclamando que haya habido mucha minería durante muchísimo tiempo con unos efectos para la salud tremendos. Se está reclamando que haya una serie de parques que parece ser que se va a viabilizar, hay unos movimientos sociales ambientalistas de base muy interesantes. En este caso estamos en los cerros orientales de Bogotá, en el otro costado, muy cerca del centro histórico. Este proyecto es anterior a la Potocine, se desarrolla desde el año 2012. Entonces, en principio, aquí nos llama una junta de acción comunal, que es el mecanismo que estructura la participación en los barrios. Normalmente, con tintes un poquito clientelistas y a veces no demasiado, pero bueno, en este caso es una junta maravillosa que nos encontramos, nos llamaron, nos pareció que tenían realmente un grado de representatividad muy alto con respecto a la comunidad y que a pesar de que pedían un salón comunal, lo pedían o lo necesitaban, entendíamos que en realidad lo que necesitaban era un equipamiento al barrio porque no estaba legalizado, no había ningún tipo de equipamiento en el momento en el que se construyó y que además había unos valores muy medioambientales. Ellos se consideraban comunidades que se habían instalado desde los años 70, el 80, en los cerros orientales, que es una reserva de uso exclusivo forestal, pero bueno, que sin dudas, con la falta de saneamiento, de instalaciones de saneamiento, pues se produce una contaminación del subsuelo y de las cuencas hídricas muy fuerte, pero ellos tienen una conciencia muy fuerte al respecto. De hecho, siempre con el enfoque de legalización, creo que este es uno de los proyectos donde más claramente puedo explicar esa relación interescalar entre lo que llamamos un poco la poética del tornillo y de poner tornillos juntos y las grandes controversias territoriales. En este caso, estos barrios han estado durante 30 años en un limbo jurídico debido al tema de la reserva. No voy a profundizar excesivamente en eso, pero sí creo que uno puede entender que ya no se trata de suplir una necesidad de tener un salón comunal, sino que se trata de la necesidad de entenderse como actores protagonistas del territorio. El proceso de autoconstrucción se desarrolla durante aproximadamente 8 meses, trabajando a los fines de semana, es decir, ese prototipo organizativo del que les hablaba, con condiciones como muy similares a la de Apotocine, de manera que voy sacando. A veces les pongo abajo la fecha porque creo que es un proyecto de largo plazo, ya tiene 9 años y ya hay maneras de evaluar todo lo que ha pasado alrededor del espacio. Hay una estrategia que tiene que ver con la transparencia del espacio y ese gesto de que pueda funcionar como un faro, pero de que sea como muy honesto también en el sentido de que siempre se sabe si hay alguien dentro, digamos que hay una relación muy fluida. También me parece interesante esto de las tecnologías de apropiación y son a veces casualidades que pasan en el marco de los proyectos. Por ejemplo, en este proyecto teníamos una donación de piso laminado, de home center, que sería un poco como el equivalente al Leroy Merlin o ese tipo de empresas. Y la verdad es que, por ejemplo, la vinculación de los jóvenes en el proceso había sido muy complicada. En el proceso de autoconstrucción había adultos, había niños, pero esta juventud que tiene una edad muy específica, que está muy vinculada a la arte urbana, en los barrios de periferia, no se había vinculado tanto. Pero, por ejemplo, el piso, el suelo de madera laminada, pues había... integró radicalmente a una escuela de... dos escuelas de breakdance, además del barrio de al lado, a estas fronteras invisibles que cuando uno llega no termina de entender bien, pero que también se diluyan en el marco de la construcción de estos espacios y, a pesar de que hoy en día lo defienden el espacio absolutamente en todas las direcciones, en principio fue profundamente instrumental. Hay otra estrategia que también tiene que ver con el lobby de una forma más tradicional, que tiene que ver con visibilizar estas realidades y a veces se utilizan redes sociales, se utilizan distintos mecanismos. Por ejemplo, en esta ocasión cuando David Harvey vino a Bogotá a hacer una serie de visitas y, bueno, el señor estaba... quizás quería conocer cosas que pasaban en la calle, tenía muchas reuniones pues como muy académicas y como muy políticas, bueno, pues participó de varios espacios en los que nosotros estábamos trabajando, hicimos algunas entrevistas, las publicamos y tuvo mucha repercusión entre las instituciones públicas y entre la academia. De alguna forma conseguimos que hubiese una gran parte de la población que se voltease a mirar a un territorio donde antes no se habían volteado tanto a mirar, ¿no? Va pasando el tiempo y, bueno, van pasando cosas como que crece una hoxuva en el interior del espacio, se legaliza el barrio en el año 2015, en el año 2019 volvemos a renovar las cejas de policarbonato, además a través de un presupuesto que habían conseguido por aporte en la propia comunidad y a algunos de los movimientos sociales que hacen mucho del espacio, que son movimientos de trabajo social, educativo, medioambiental, también hacen uso del espacio de las instituciones públicas puesto que no hay ningún otro espacio público, ¿no? Durante estos años, en el año 2015, se legalizan finalmente los barrios que faltan, empezó por un barrio y ya son siete barrios que se conforman en un territorio que es como un apéndice de la ciudad en los cerros orientales, son siete barrios y con la legalización pues empiezan a pasar cosas que tienen que ver con la afectación, es decir, durante 30 años nada había sido urgente, era un limbo jurídico, pero en el momento de la legalización ahora resulta que sobre todo la gestión de los riesgos naturales, la posibilidad de deslizamiento, inundación, etcétera, que son cuestiones profundamente contemporáneas vinculadas al cambio climático y muy presentes, creo, en las ciudades latinoamericanas o al menos Bogotá, que tienen una estructura ecológica absolutamente delirante, bueno, pues resulta que la mitad del barrio se tiene que demoler, ¿no? Lo cual produce la indignación, también esa indignación de sentirse abandonados durante tanto tiempo y de que en el momento de la legalización la normatividad llega de esta forma tan agresiva. Entonces, bueno, hay muchas acciones que desarrollamos, ¿no? Como amplificar la voz transcribiendo fragmentos de cartas, esto es en conspiración profunda con los líderes de allá, ¿no? Por supuesto, nosotros no lo vamos a hacer y con los dueños de la vivienda, es decir, es casi un pueblito, ¿no? Hay una relación muy intensa después de varios años de trabajo, ¿no? De manera que hay este tipo de acciones de visibilizar, también visibilizar porque era un momento en el que la Secretaría Distrital de Planeación y de Hábitat, de Ambiente, están constantemente en territorio, de manera que también hay una forma de recordar que las reubicaciones no solamente son de vivienda, son de familias con niveles de precariedad a veces muy altos y en el año 2019 para complementar un poco como estos repertorios de acción distintos desarrollamos un proyecto de investigación colectiva con la colectiva Hubertopía y con la Casa de la Lluvia de Ideas que son distintos colectivos del territorio en torno a los efectos de la gestión del riesgo, ¿no? Esta imagen que ven, por ejemplo, hay muchas dimensiones que analizamos, no voy a profundizar porque realmente el proyecto es complejo a nivel urbanístico y hace mucho uso de decretos y de investigación de distintos tipos pero esta imagen creo que da cuenta del estado en el que quedan los territorios una vez que se producen los reasentamientos muchas veces por eventos como muy puntuales, ¿no? Como a una casa que le haya salido unas fisuras pues a la familia se la integra en el programa de reasentamiento por riesgo todo eso trae una serie de cuestiones complicadas, ¿no? Pero en definitiva los lotes quedan provocando espacios de conflicto en el barrio en últimas, ¿no? O sea, son barrios ya muy complicados para dejarle esos espacios así que por cierto son lotes públicos, son suelos de protección por riesgo porque para reubicar a la familia es preciso que el distrito adquiera los predios pero luego los deja en esas condiciones, ¿no? Como les decía hay muchos cuestionamientos, aquí hay una pintada que hicieron algunos colectivos locales sobre una obra de mitigación del riesgo que pregunta mitigación del riesgo ¿para quién? Porque, bueno, pues las comunidades con su esfuerzo han sobrevivido en territorios con ausencia completa estatal, en territorios además muy cerca del centro histórico al lado de una reserva medioambiental, quiero decir, muy estratégico, pero cuando llega el momento de la legalización la mitigación del riesgo, estas obras de mitigación únicamente se enfocan, mejor dicho, casi se privatizan, es decir, constructoras tienen que incluir dentro de sus programas de construcción la gestión del riesgo y el control de la gestión del riesgo de manera que de alguna forma lo hace excluyente para los barrios populares. Esto tiene que ver como les decía con una investigación territorial e interscalar colectiva y, por ejemplo, pues hicimos flash en esos predios concretamente porque ahí encontrábamos que había un problema enorme, un problema de ser un atracadero, esto está lleno de predios en estas condiciones y intentamos visibilizar esta situación a veces con memes porque también los mecanismos de comunicación es muy difícil contar cosas tan complejas y llenas de decretos al grueso de la ciudadanía pero, sin embargo, existen unas redes de activismos ciudadanos muy fuertes, yo creo, en Latinoamérica y particularmente en Bogotá donde no solamente son activismos de base, también académicos, también activismos que no son de base, de manera que hay distintas formas de comunicación, también formas de comunicación que tiene que ver con diagramar, de aquí salió una publicación también y un sistema de información geográfico, salieron varios productos, diagramar quién es quién para intentar entendernos en esto, analizar por qué se producen estas variaciones tan tremendas en las áreas de gestión, en las áreas de amenaza por riesgo alto entre el decreto del 2004, del 2013 y del 2018, como ven, es el mismo territorio al lado del río Fucha y uno dice, no, pues pareciese que lo que ha habido es, mejor dicho, dos cambios de era geológica, ¿no? Uno no termina de entender y pide transparencia, hay un ejercicio también de veeduría ciudadana de pedir transparencia si lo que ha cambiado son los mecanismos de medición, tenemos capacidad para entenderlo, si lo que ha cambiado es otra cosa, bueno, pues estaría buenísimo saberlo, porque al final la sospecha es que en la gestión del riesgo se instrumentaliza para censurar actividades o para provocar cambios poblacionales y sobre todo en territorios que como les decía son como muy estratégicos, ¿no? De manera que esa visualización de datos para defensa comunitaria haciéndolo articuladamente con la colectiva Huertopía que es una colectiva de jóvenes que son del barrio pero que han tenido oportunidad de ir a la universidad pública que trabajan con computadores que tienen internet que se conforman como nodos locales para también ofrecer información a través de estos sistemas de información geográfica que habíamos hecho a muchas poblaciones que al final niegan el riesgo simplemente porque no saben, ¿no? Y entonces, no, aquí no hay riesgo, claro que hay riesgo pero estaría bueno que hubiese una gestión un poco más equitativa del riesgo, ¿no? Asimismo, estos colectivos, la colectiva Huertopía desarrollan desde hace años y de forma muy intuitiva huertas comunitarias en estos predios. Esto pasa muy a menudo en el sur de Bogotá, a veces el razonamiento está más bien vinculado con la soberanía alimentaria, a veces simplemente la gente no tiene ganas de tener un atracadero en la puerta de su casa, es decir, es una cuestión de dignificación territorial básica, pero en cualquier caso hay algo muy potente ahí, ¿no? Además, los documentos, digamos, el decreto que avala, el decreto del que le hablaba, que gestiona o que dice qué es lo que tiene que haber en estos predios de protección por riesgo, pues mejor dicho, dice que eso debe de ser de apropiación comunitaria, renaturalización, pero la realidad, como les decía, pues no se parece tanto a eso, ¿no? De manera que en el marco del proyecto no solamente analizamos, sino que también intentamos desarrollar una serie de prototipos que casi un protocolo que permita a las instituciones y que de hecho lo ha permitido, luego nos han contado con nosotros para implementarlo, pero por lo menos hemos tenido incidencia de alguna forma, no en política pública, porque la política existe, sino en la asignación presupuestal, ¿no? Porque al final ¿para qué sirve una política pública enfocada a los predios de protección por riesgo? Pues si nadie le va a inyectar plata, ¿cierto? De manera que estos protocolos, pues bueno, pasan por utilizar materiales biodegradables, utilizar suelos de protección por riesgo, sin cubiertas y sin cimentaciones, porque son los principales elementos que darían indicador de que uno puede estar ocupándolos, etcétera, etcétera. Esta foto es que es de hace como que un mes que volvía a subir después de, pues un año en el que no había subido para la pandemia y bueno, yo ya lo sabía porque ellos no habían contado y ellos habían publicado en redes sociales, pero el barrio está explotado de huertas comunitarias, han desarrollado una red de economía solidaria en la que, bueno, intercambian productos y también los venden a precios económicos hacia el exterior y han desarrollado varias huertas, han mejorado la vida anteriores e incluso han conseguido que la Secretaría Distrital de Ambiente impulse por ahí precisamente a través del protocolo que habíamos planteado. Quiero seguir en Bogotá, no les quiero contar un trabajo que para nosotros es muy importante que hemos desarrollado en París durante los últimos cuatro años, ahora estamos desarrollando una publicación, estamos haciéndola con, esto fue con el Centro Pompidou y con Atelier Médicis que es el Ministerio de Cultura Francés, son proyectos muy enfocados al arte y a la cultura, nos movemos, en Bogotá quizás son los proyectos más urbanísticos, etcétera, porque es nuestra vida cotidiana, pero nos movemos mucho en ese ámbito del arte y la cultura, pero siempre también del diálogo entre actores y me parecía importante solamente pasar por aquí de pasada porque acá fue donde empezamos a trabajar en otro tipo de periferia vinculada a los conjuntos de vivienda social, a las value, a las CITES, a las value sensibles, ¿no? A estos guetos que se han construido, construyendo miles y miles de viviendas en zonas muy separadas y muy aisladas de cualquier centralidad urbana, con déficit de espacio público, con déficit de equipamiento, etcétera, ¿no? En este caso nosotros hemos trabajado en Clichy Subboa, que es muy conocido en Francia por la revuelta urbana del año 2005, es un poco el estereotipo de la value sensible, ¿no? Del gueto, del hipergueto de periferia, pero me parecía importante pasar por aquí simplemente porque en Bogotá nos abrió de alguna forma los ojos a otra realidad que parece que estamos negando, ¿no? Parece que todos los problemas están vinculados a los barrios de origen informal que sin duda presenta problemas pero también presenta potenciales muy fuertes como unos niveles de gobernanza muy altos que sin duda se anulan con estas respuestas que se están dando que son exactamente las mismas más o menos que las que contaba antes en Francia, ¿no? Esto lleva construido desde el año 2000, mejor dicho, el primer plan de ordenamiento territorial de Bogotá es del 2004 en realidad, de manera que esto está construido desde el 2008 pero lo último desde el 2015 y todavía se está construyendo, es decir, es ahorita que se está haciendo, ¿no? Con unos paisajes muy desoladores, en este caso estamos en otra periferia de Bogotá pegando al río Bogotá, zonas inundables, de nuevo, gestión del cambio climático, ¿no? Pero parece que la gestión social del cambio climático no incluye porque el ambiente que se genera, la fragmentación territorial que se genera no solamente ya con los conjuntos de viviendas con rejas que anulan muchos de esos mecanismos de gobernanza territorial sino la fragmentación a través de estas obras de mitigación del riesgo, ¿no? Una falta de entendimiento fuerte de las dinámicas comunitarias son comunidades de estrato 2, bueno, en Colombia existe una estratificación que ahora no les voy a explicar pero digamos que son comunidades de bajos ingresos socioeconómicos, ¿no? Que tienen que vivir del rebusque, que tienen que vivir de las ventas ambulantes y creo que la imagen es simplemente diciente de cómo se diseña para unos parqueaderos y cómo finalmente se ocupa y esto mismo pasa a muchísimas dimensiones en la calle, etcétera, ¿no? Esta imagen también nos parece muy diciente, ¿no? Donde tenemos el barrio popular San Bernardino, tenemos los miles y miles de viviendas, el total que está previsto para esta zona que además es el interdelta de los dos principales ríos de Bogotá, el río Bogotá y el río Tujuelo, 62.000 viviendas, ¿no? Allá al fondo se intuye que hay una estructura ecológica de bastante valor pero profundamente contaminada con riesgo de inundación, en fin, estos mecanismos de injusticia medioambiental de los que les hablaba. La estrategia en este caso es una situación en este donde no nos llama a nadie, eso es muy importante porque no es lo mismo cuando a ti te llama un movimiento social organizado para desarrollar un proyecto donde ya uno lo que empieza es casi a conspirar para el desarrollo del proyecto, en este caso está mucho más enfocado a provocar, primero por eso lo llamamos las provocaciones tácticas, provocar negociaciones urbanas, ¿no? Lo hacemos a través de una serie de mobiliarios autoconstruidos que tienen que ver con las propias prácticas locales, la escuela de fútbol, los mobiliarios son móviles, en este caso el hit fue la población hip hop, una población profundamente estigmatizada con unos problemas de todo, de salud pública, de falta de empleo, de delincuencia muy fuerte, pero también uno entiende que al final es gente que lo que necesita es un poco de atención y sentirse protagonista en algún aspecto del contexto en el que vive, ¿no? De manera que desde esta perspectiva, por ejemplo, quizás estos domos eran la forma de darle dignidad a sus miércoles de freestyle, ¿no? Que ellos decían, no, porque en un momento era un carrito para transportar el de este de sonido y ellos decían, no, ya no queremos seguir huyendo de la policía, lo que queremos es tener un espacio digno para hacer freestyle porque no estamos haciendo nada malo, ¿no? De manera que este proyecto que se desarrolló durante dos meses y que, como les digo, no partió de una iniciativa comunitaria, sino partió más bien de una provocación a través de la construcción de distintos mobiliarios móviles que permiten discutir y que permiten hablar con los vecinos y es que me está molestando porque fuman el porro, bueno, pues bájense, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo, vamos a negociarlo y en última levantamos el mobiliario y lo llevamos para otro lado al mismo tiempo que los chicos se comprometen a ciertas cuestiones, ¿no? Estamos finalmente en una cuestión de negociaciones urbanas en unos contextos donde ya sabemos que son complicadas por las experiencias que se tienen previas, ¿no? Esto es muy interesante porque este proyecto, durante el proyecto, sobre todo con Golpe de Barrio, que es un colectivo local de hip hop y como les digo, ya ahí aparece un colectivo, ¿no? No es que el Golpe de Barrio no se conforma estando nosotros, sino que aparece, emerge, ¿no? No nos habían llamado pero empezan a haber unas reflexiones muy interesantes con respecto a esa obra de mitigación del riesgo y entonces aparecen conceptos como los desbordes, ellos dicen, los desbordes es como esos carritos ambulantes, ¿no? Como cuando a ti te regulan el territorio de una forma en la que la comunidad no cabe y se tiene que desbordar, ¿no? Ya sea colgar la ropa en la ventana, ¿no? Unas reflexiones muy interesantes con respecto a este tipo de urbanismo de manera que antes de la pandemia justo llevé a mis estudiantes de la universidad a un recorrido donde ellos eran considerados y pagados como conferencistas, eso me parece importante y ese recorrido creo que ellos se lo tuvieron que trabajar también, yo les dije, ustedes son pagados pero ustedes tienen que hacer un recorrido bien gestionado, ¿no? Y eso fue muy interesante porque dio pie a un primer mapeo, a una primera cartografía del pedazo porque en el pedazo no se llama territorio, se llama pedazo, que dio lugar en realidad al proyecto que más hemos desarrollado durante el año 2020 que fue el mapeo al pedazo entre arquitectura expandida y golpe de barrio principalmente, ya nos expandimos más, estos conjuntos de vivienda están acá en este interdelta, todo esto que queda aquí va a ser para construcción de nueva vivienda, nos expandimos a otros territorios, se desarrolló tres recorridos, cuatro en realidad al final, en torno a cuatro niveles de vulnerabilidad territorial, al principio de la pandemia habíamos leído a Judith Barrel, habíamos leído, mejor dicho, son unos raperos ñoños, o sea, son empollones que diríamos en España, ¿no? Entonces, digamos que ellos habían desarrollado pues esos unos recorridos que a partir de esos recorridos que ellos diseñaron, nosotros fuimos analizando componentes territoriales de transformación territorial porque es un territorio de construcción nueva, de mucha transformación territorial, de manera nos parece importante que la cartografía también podía servir no solamente para identificarse en el territorio, sino para, digamos, para entender las transformaciones, para ser protagonistas también de alguna forma de esas transformaciones territoriales que están aconteciendo en el territorio, ¿no? A partir de estos recorridos también identificamos otras prácticas de autogestión, este es uno de los proyectos más fuertes en el que nos encontramos hoy día, también con golpe de barrio, es decir, se está sumando como una especie de colectividad, es un proyecto que lleva ya aproximadamente 12, 15 años, muy informal, de BMX, pero de Dirt Jump, donde los chicos echan pala directamente, llevan haciéndolo durante, como les decía, 12 o 15 años ante la falta de espacios públicos, creemos que con una solución muy inteligente, también de carácter rural urbano, esta solución es basada en la naturaleza, solamente hace falta tierra y agua, donde se generan sus propias reglas de juego y de uso, cuide el bosque, lleve su basura, si no pala no monta, son códigos muy básicos, muy intuitivos de gestión colectiva, pero desde luego profundamente eficientes y el año pasado, en noviembre, en mitad de la pandemia, pues la alcaldía local sin concertación alguna y han parados de nuevo en el riesgo, en el riesgo de que esos montículos pudiesen caer al canal y bloquear el tema por tema de inundación, amparados en eso, pues demolieron el espacio sin ningún tipo de concertación. Luego sabemos que había mucha denuncia de vecinos, vecinos que viven en estos, no todos, porque de hecho de los chicos muchos viven en los conjuntos, pero entendemos que lo que había era un problema de gobierno y de gobernanza, y este es uno de los proyectos donde más fuerte, aquí nos ven hablando con la institución, en fin, estamos en pleno proceso, como les decía en este caso, bueno, no sabemos si va a ser de autoconstrucción, si bien hemos conseguido diseñar algunos elementos, pero en definitiva sí creemos que también hay un proceso de articulación institucional. Con la alcaldía local de Bosa no sabemos si lo vamos a lograr, no está teniendo la disposición en absoluto, pero si hay otras instituciones de espacio público que pueden llegar a colaborar o que se sienten seducidas, es verdad que nosotros mismos también tenemos cómplices en el interior de las instituciones, estos movimientos sociales funcionan mucho en redes de solidaridad y bueno, estamos trabajando también en torno a esto. Me gustaría terminar para que al menos quede esa media de conversación mostrándoles en el marco del mapeo al pedazo hicimos que esta cartografía crítica con los raperos, con los hip hoppers después del proyecto de varios meses de construcción de mobiliario, hicimos una cartografía también, un sistema de información geográfica, en realidad tenemos un proyecto que es de una página web donde están recogidos todos los recorridos que hicimos, la cartografía, etcétera, pero hubo un esfuerzo muy grande por hacer un tema de hip hop que hablase de las cuestiones territoriales que habíamos visto, en últimas de articular lenguajes territoriales como forma de convertirse en protagonista. Entonces, esos son tres minutitos que si lo encuentro los voy a poner acá y con eso cierro lo que les estoy contando. es un tema que se llama jauría y como les decía habla de la vulnerabilidad territorial a distintas escalas. El laboratorio se llamó perro barrio por eso se llama la jauría y van a oír hablar de la vida perra y los niveles de vulnerabilidad territorial eran la animal, la humana, la medioambiental y la de control social sobre todo vinculada a las relaciones con la policía, a las complicadas relaciones con la policía en el contexto. de cacería con la jauría con la avenida así de cacería con la jauría con la avenida así de cacería con la jauría con la avenida lo suelta lo vi ataca crecimos con agua y cloaca si haya lluvia el chaca no es campeón todo el tiempo no se estancan no esculpan no matan los perros también lloran las perras también se cansan sin dinero no vuelva a casa porque eso es inexplicable aunque haya un rigor palpable porque si el pueblo es por traición a los perros sin sangre sus errores cuentan madres sus úsiles restan tardes salarios detentables más rutinas miserables no pueden ser más amables los cuidan de delincuentes y a las perras callejeras nos toca morder sin dientes para ver si algo me entiende que aquí cuidamos las cuadras porque el Estado nos miente siendo fana de un secreto los perros y un amuleto chabuesos caletos confío en el concreto no quieren salir del gueto esto es dedicado a los perros del mundo entero de cacería o la jaudía por la avenida así de cacería o la jaudía por la avenida así de cacería o la jaudía por la avenida así de cacería o la jaudía por la avenida así de zona ve de todo al río desemboca problemas enfocados en límites de la zona el barrio es la escuela de experiencia inteligencia trazo por trazo mapeo el pedazo busco el progreso el perro con otro hueso despierto a la mente la enfoco desde temprano con el tenso frío más el fuego de un cigarro avanza el recorrido quedando huellas plasmadas la vida de perro bendición que protege no muere la espenanza hasta el último suspiro la jaudía está de caza muerte, terror escalofrío de un gobierno que controla todo hasta como vivo me ve como amenaza envía guilas que cazan en vidrios polarizados me vigilan arrancan mientras mis pies avanzan se detienen en mis pasos al captar el pelito índices de atraco en la zona de olvido del opaco gris espacio ese cuerpo que deambula entre frío y las basuras pierde rejo sería hambruna resistencia de la pura la sobra de un paisaje que desborda de cemento la cita invisible de un asqueroso gobierno perro tosco perro loco perro viejo por los modos guerreros de lo nuestro nunca perros del estado maltratado ignorado estafado expropiado vigía de las cuadras y boliebre los marranos casi tuercos casi mancos pero jamás derrotados silente estratega rebuscando su bocado la calle nos hace pan a llaverías enfrentamos su inclemincia y atacamos en jauría la furia entre las muelas es el pan de cada día negocian territorio lo vuelven carnicería los negados los sobrados de esta vida malparida me han vuelto una salvaje cual experta en cacería a un papá esta perra vida a un papá es la jauría no veo albedaz de noche y de día tengo una jauría como estilo de vida jamás nos enseñaron a mirar desde arriba y ver que la maluca es una roca podida ladrano están los perros solo barrio y corazón jauría es nuestro pato perro barrio y su canción maldición abrieron la perrera y en la tequendama pasamos la noche en velazón duros y más duros que ridícula maqueta pero ninguno de ellos podrá encerrar las letras la casa es una caja con placa de dos centímetros la torre está agrietada pero Bob el constructor está en la 420 votándole mierda al río porque de esta manera pagará menos el lot el estado está en deuda con el barrio de hace siglos y su estilo malparido es otro proyecto peor la jauría está puesta y salió de cacería y entrega a aquel a la cifra de salas y te alonio ja ja de cacería con la jauría por la avenida sí ja 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 de cacería con la jauría por la avenida sí ja 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 de cacería con la jauría por la avenida sí ja 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 de cacería con la jauría por la avenida Zipza. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias Ana. Está muy padre el vídeo. Bueno, pues no sé si ahora alguien quisiera como hacerle algunas preguntas a Ana sobre esto. Yo aprovecho a preguntarle a Ana, como sé que está metida en la universidad hace años, ¿qué papel puede tener la universidad desde allí, desde la preparación? Porque aquí en España apenas nos preparamos o nos han preparado para la acción social que tiene el arquitecto o la arquitecta. Si allí tú estás trabajando y ves que se está formando a gente con una conciencia que va más allá de lo físico, como tú dices, de una incidencia, de una lectura del territorio más crítica, ¿tú crees que eso? Yo creo que allí sí, porque allí es una maestría, tú has hecho, estás haciendo el doctorado, yo creo que allí van bastante más hacia adelante en esos sentidos. ¿Tú crees que es así o cómo se está trabajando desde la universidad el tema de la gestión del territorio más integral, más crítica? Y luego también, si tenéis en cuenta el factor de género, en proyectos, ¿os habéis visto? ¿Tenéis algún tipo de trabajo al respecto? ¿Cómo es la situación de las mujeres en este tipo de gestiones, de autogestión del territorio, de participación? Bueno, pues que nos contases un poquito las lideresas. Sí, bueno, con respecto a la universidad, existe una normativa, además, por ley. La universidad tiene que tener como una proyección social. Yo creo que es importante entender que Latinoamérica también tiene mucha influencia norteamericana, culturalmente en muchos aspectos, y eso hace que a veces nos queramos acercar mucho a esa visión un poco filántropi, ¿no? Y un poquito caridad, y un poquito verticalidad. Yo, cada vez más, me parece que a veces un poquito... No, mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Mejor dicho, como si la gente fuese discapacitada, ¿no? Y yo creo que las soluciones innovadoras pasan por procesos innovadores. Y los procesos innovadores también tienen que ver en cómo... Yo creo que el gran problema de Bogotá o de Bogotá, porque estoy basada en Bogotá, pero creo que en Colombia en general y posiblemente en Latinoamérica son problemas de gobernanza, para empezar. Que luego se manifiestan en lo físico-espacial y en la ciudad. De manera que, si hacemos proyectos, lo que no podemos es ir con un montón de estudiantes a ver qué construimos, por qué toca construir y por qué toca hacer, ¿no? Al final, lo que deberíamos establecer es más colaboraciones. Yo, particularmente, intento tener distancia entre lo que hago en arquitectura expandida y lo que hago en la universidad. Se establecen puntos de contacto, como, por ejemplo, cuando os contaba antes que los estudiantes van y son colectivos comunitarios los que los reciben, los que son conferencistas y se acota bastante la colaboración. Porque muchas veces es muy difícil también hacer confluir la rentabilidad académica que está vinculada a un plan de estudio, a un programa, con la rentabilidad que se requiere en el barrio o con lo que se está persiguiendo. Ahorita, particularmente, estoy trabajando en una cátedra en la Universidad de los Andes y me he aventurado a establecer una colaboración entre un grupo de jóvenes. Es una periferia en el centro de la ciudad, no es una periferia en la periferia. Y la verdad es que ha sido una paridera, está siendo una paridera, pero bonita, bonita. Porque sí es como, vamos a entendernos antes de empezar esta colaboración y vamos a pensar en una estructura de colaboración, ¿no? Casi en últimos movimientos sociales que colaboran, ¿no? Creo que está saliendo bonito, pero estoy en mitad de esa exploración porque, como les digo, me parece que hay una tendencia a la caridad, hay una tendencia a escuchar a veces, incluso directivos de la universidad, ¡ay, no! Estos materiales los llevamos a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar tiene 800.000 habitantes, eso es una ciudad en sí misma, dejemos de exotizar y de romantizar Ciudad Bolívar, es una categoría, sin duda, y es una categoría simbólica en Bogotá, ya sea Ciudad Bolívar o Bosa o San Cristóbal, es decir, las periferias, pero lo que no podemos frivolizar así, ¿no? De manera que yo quiero confiar y me da un afán socialdemócrata cada vez que puedo y quiero confiar y quiero decir, venga, pero entonces, si vamos a hacerlo, déjame hacerlo. Si yo voy a hacer la caga el link con la comunidad, vamos a hacerlo a mi manera. Y vamos a hacerlo a mi manera significa tenemos que hacer reuniones, tenemos que coordinarnos, tenemos que intentar visualizar alcances conjuntamente, lo mismo por un lado que por el otro, ¿no? Por eso en ese orden de ideas me parece más interesante trabajar con movimientos sociales que están fuertemente arraigados con las comunidades, porque muchas veces las comunidades también pueden estar muy dispersas y que es un poco, o sea, el diseño a partir y aquello como un festival de anhelos sin filtro, en fin, no sé, es un poco una visión particular de verlo, considero que hay mucha otra para verlo, pero es un poco mi experiencia. Y la visión de género, creo que es un poco como el otro día hacía una entrevista con una universidad de Canadá y era la visión del conflicto armado, ¿no? Creo que no ha estado en ningún proyecto como elemento protagonista, pero ha estado siempre como elemento transversal casi a los proyectos. Sí tenemos ganas, de hecho, después de mapeo al pedazo de Jauría, una de las identificaciones claras que tuvimos fue una cuestión de género en el territorio, con las chicas, con las fármacos, que es la primera rapera, con las bailarinas, con la lucha, que es la segunda rapera, y tenemos la conspiración, pero estos proyectos se basan de empezar a conspirarla y buscar financiación, obvio. Es decir, son profesionales, son artistas, nosotros también tenemos que vivir de esto, de manera que los proyectos nunca son tan rápidos. En general, preparamos el asunto para buscar la financiación y poder desarrollar un proyecto a lo mejor de cartografía en género. Pero sí, Mario, por el momento no lo tenemos tan masticado todavía como para darte una respuesta más articulada, pero sí está formando parte, el mundo hip hop es un poquito patriarcal, un poquito solo, un poquito mucho. Entonces, sin duda, en el marco del proyecto fueron reflexiones muy, muy fuertes y además coincide que ellos con unos amigos se están haciendo un grupo de estudios feministas, no yo es que alucino con la gente la cantidad de cosas que hacen, o sea, no hay que inventarse nada, hay que estructurar, hay que colaborar, hay que... En fin, no me enredo más para... Por ahí va un poco la respuesta, Mario, no sé. Sí, te respondo. Un poco quería saber sobre las vulnerabilidades mapeadas, cómo se hace esa elección, ¿no? Como que yo he tenido algo de experiencia mapeando vulnerabilidades en territorio, pero la vulnerabilidad siempre va en función de una amenaza, como si no deja de tener sentido y ha sido complicado que las personas de los proyectos identifiquen con respecto a qué vamos a mapear esa vulnerabilidad, ¿no? Como con respecto a los bienes naturales, con algún... O sea, con respecto a qué amenaza... Y quería saber como estos cuatro rubros que tú mencionabas, ¿cómo fue que se eligieron? ¿Cuál fue el proceso como participativo que hubo o a partir de qué sesiones que surgieron como estos cuatro rubros? Y si me acuerdo de la siguiente, pues ahorita te la digo. Sí, mira, te voy a contar un poco como con línea de tiempo, porque yo creo que vas a entender que no fue un proceso, o sea, no fue un proyecto diseñado y cerrado que se presentó y así es como luego se financió, fue una construcción un poco colectiva. Nosotros hicimos el proyecto Toque Madera que es el de los mobiliarios... Todos los proyectos de Ciudad Bolívar, muy chéveres con la comunidad. Mercedes, que te estamos escuchando. Perdón, perdón. Dale, mami. Entonces nosotros hicimos durante... Pero por lo menos te estoy haciendo propaganda, ¿viste? Ya te veo. Está divino. Te estoy haciendo promoción. Está genial, está genial, Mercedes. Entonces, durante dos meses, tres meses, fue el proyecto de los mobiliarios. Eso fue un proyecto que nos ganamos una beca estímulo con un presupuesto bastante razonable. Nos lo montamos en residencia artística, es decir, nos arrendamos un apartamento y nos pegábamos la mitad de la semana allí y la mitad en el centro de Bogotá, porque eso está tan lejos y tan desconectado. De manera que durante ese periodo nosotros estuvimos mapeando el territorio, pero en realidad el proyecto era de mobiliario. Lo que pasa es que ahí quedó como ese mapeo. Eso fue a finales del 2019 y empezando en 2020, como en febrero, yo les pedí a los raperos que, porque no nos hacían un recorrido guiado con la universidad y ellos ahí sacaron algunos conceptos. Y en ese momento no había categorías, eran conceptos, fronteras, cicatrices, súper sofisticado, repetición, bueno, súper sofisticado, mejor dicho. Kevin Lynch estaría orgullosísimo de esa visión actualizada del asunto. Y empezó la pandemia. Y empezó la pandemia y nosotros teníamos una relación intensa con ello. O sea, no era una cosa como que teníamos una relación intensa, sobre todo con casi nadie que es el último man que aparece en el vídeo, porque nos conocemos desde hace tiempo también, ¿no? Y entonces empezó la pandemia y nos llamábamos deprimidos, todos encerrados en nuestras casas, deprimidos, perdidos. Y entonces, casi que un ñoñazo dijo, ¿por qué no hacemos un grupo de estudios? Y pusimos varios textos sobre la mesa, vamos, sobre la mesa virtual, ¿no? Y yo propuse un artículo de Judith Barrel que se llama Vulnerabilidad Corporal, coaliciones y políticas de la calle y leímos ese y leímos tal de Hacking Bay. Bueno, las reflexiones eran loquísimas, yo no sé ya deciros, pero todo eso por, vamos, el grupo de estudios era por Messenger de Facebook porque esta gente de Facebook no te la saques, o sea, parece que tienen comisión con Facebook, mejor dicho, complicadísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo como todos estábamos encerrados en casa y ellos habían tenido la iniciativa, bueno, pues lo hicimos. Total, que nosotros teníamos ahí una financiación del año, que habíamos echado el año anterior, obviamente no se pudo hacer lo que nosotros estábamos pensando, pero era del Ministerio de Cultura y el Ministerio estaba abriendo la posibilidad a reenfocar el proyecto y ahí les dijimos, chicos, ¿qué os parece si hacemos como un laboratorio con esta plata? Les pusimos la plata sobre la mesa, dijimos, mira, hay esto, cómo lo distribuimos y tal. Y les dijimos, hagamos un laboratorio, hagamos un laboratorio que hable sobre el territorio y que dé continuidad a ese mapeo que ustedes estaban haciendo. Total, que ellos se quedaron con la idea de quedarse en un laboratorio. Hicimos unas reuniones y la fármaco hablaba de los perritos de la calle que tenían hambre. O sea, había una relación primero muy intuitiva, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, es que los perros son el perro del barrio, el de la cuadra, el que te cuida y tú le sueltas algo al perro. Y entonces ya empezaron a relacionarse con ellos mismos como los perros, porque son obviamente una población muy estigmatizada, además con unas vidas que el día que hagamos el proyecto feminista lo vamos a flipar, o sea, las vidas de vivir en la calle embarazadas con niños, o sea, unas muy complejas de adicciones, de... Entonces ellos mismos hicieron esa reflexión del perro y la relación con... Se quedaron con la tarea de internamente hacer un laboratorio, ellos son raperos, son artistas, son profesionales, hacer un laboratorio y volvieron diciendo una cosa sofisticadísima de tres niveles de vulnerabilidad territorial. La animal, la humana y la medioambiental. Eso lo trajeron ellos. Ellos diseñaron los tres recorridos. Los diseñábamos juntos porque ellos venían a la casa y nos cogíamos el Google Street View y nos iban diciendo a la derecha, a la izquierda y así llevamos viendo cómo podían ser los recorridos. Y nosotros íbamos influyendo tanto en cuanto había situaciones territoriales que eran especialmente controversiales. Por ejemplo, había un señor, Don Julio, que aparece en el videoclip que tiene un montón de perros y que vive en un cambuche en un lote enorme. Ese lote era un antiguo vertedero, la comunidad en los años 80 se había movilizado porque el vertedero estaba dentro de la ciudad, se ha cerrado y tiene que ser un parque metropolitano desde hace muchísimos años y no se construye. Estamos en la localidad más densa de Bogotá con unos niveles de densidad habitacional, unos niveles de falta de espacio público, de manera que elegir en el recorrido animal empezar por el predio de Don Julio es porque hay muchos perros, porque Don Julio es un perro más que vive en unos cambuches en un predio privado que corresponde a acueducto pero aún así le deja estar, pero también porque es una perrería lo que está pasando. Se están vertiendo lodos allí, hay gases, tiene que ser un parque metropolitano de un montón de hectáreas que no va. Entonces, digamos que así es como se construyeron los recorridos. El recorrido de vulnerabilidad humana, por ejemplo, en el Wordpress, podéis verlo, pues se centró mucho en el rebusque porque estamos en una zona donde está como la central de Abastos de Bogotá. Entonces, imagínate todo lo que pasa alrededor de la central de Abastos de Bogotá, son unos niveles de precariedad que aparecen también en el video. Todo lo que estáis viendo en el video, que es el amparo, es el cartuchín, lo llaman, para los que soy de Bogotá o conocéis el cartucho, pues este lo llaman el cartuchín, o sea, como las zonas más deprimidas de la ciudad y el recorrido medioambiental está mucho más enfocado a toda la zona del río, la contaminación, las obras de mitigación del riesgo. Nos conseguimos una segunda financiación porque, claro, nos quedamos sobre excitados, hicimos un evento en diciembre, fue muy chévere porque en ese evento invitamos a los chicos de la BMX, invitamos a unos activistas del norte de Bogotá, de la Reserva Tomás Van der Hamen que tienen otros mecanismos de acceso a la política pública, o sea, es otro, pero se empezaron a conectar, muy interesante, y nos jalamos otra financiación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ahí incluimos un cuarto recorrido vinculado al control territorial porque la relación con la policía es terrible, pero precisamente hoy se cumplen siete meses de una revuelta urbana que hubo donde la policía mató a 14 personas entre Bogotá y Soacha, es decir, y eso parece que aquí eso es como si no existiese, entiéndeme, vamos, tampoco... Entonces, en el marco de esa segunda financiación hicimos el recorrido de la policía que fue un poquito, no, pues no, es que nos querían llevar directamente a la estación de policía, o sea, tuvimos que abortarlo, pero bueno, la reflexión igual nos quedó y se desarrolló este video. Entonces, no sé si más o menos te cuento, pero lo que te quiero decir es que no fue un proyecto diseñado integralmente, fue una coyuntura con la pandemia y si te cuento desde que empezamos a hacer mobiliario, eso fue en octubre del 2019 y el proyecto se terminó en el... O sea, hubo más de un año en última desde que empezamos el proyecto y lo que pasa es que jalando convocatorias y jalando cosas para las distintas fases, ¿no? Y fue muy orgánico, la verdad, el cómo se desarrolló. Ellos son unos nerds de mucho cuidado, por eso cuando tú dices, no, qué metodologías para sacar, no, es que nosotros leímos un poco, hablamos y vinieron con esas tres niveles de vulnerabilidad, etcétera. Más o menos te cuento eso. Luego hay, claro, hay mucho detalle que podríamos ver en el mapeo, en el sistema de información geográfica, donde nos encargamos de superponer capas institucionales, como por ejemplo la zona de afectación predial por las autovías que van a llegar, la zona de amenaza de riesgo, la zona de reserva y protección ambiental del río Bogotá y del río Tunjuelo, con sus propios videoclips de rap, intentamos superponer capas de distinta naturaleza, pero que entendemos que todas de alguna forma forman parte de la política urbana, ¿no? Entendida como un poco esa dimensión de gobernanza. Suena muy bien, después he hecho una llamada. Os voy a dejar acá igual el... Os voy a poner acá, ahí está el mapeo al pedazo, creo que en el mapeo al pedazo está el texto de Judith Boros, lo voy a poner ahí, entonces, este es el que os digo sobre vulnerabilidad corporal, coaliciones y políticas de la calle, es que en el blog metimos los dos textos principales que habíamos leído y el de Taz de Hacking Bay, que es un clásico, ¿no? Pero que a los chicos les pareció como que revelaba muchísimas dimensiones de ellos mismos como comunidad hip-hop. También es verdad que la arquitectura y el hip-hop tienen mucho que ver en el momento en el que te interesa el barrio como elemento en común y las dimensiones barriales, entonces, bueno, creo que ahí hace más fácil la cosa. Sí. Sí, siempre el espacio genera estas prácticas sociales, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, no sé si alguien